Bueno, esta presentación la debería haber dado Francisco Arias o Gustavo Lozano, del grupo de dominios genéricos nuevos que están llegando. Y les queríamos comentar una iniciativa que tiene ICANN, que se empezó a ocupar desde el momento de la introducción de los nuevos GTLDs que se empezaron a agregar a la raíz, por lo que es un trabajo bastante interesante y que nosotros estimamos que es pertinente que los operadores de la región estén conscientes de ello. En la agenda que vamos a ver, vamos a hablar de qué es lo que son las colisiones de nombre, cuáles son las medidas de mitigación que se han tomado desde el momento en que se incluyeron los nuevos GTLDs, dónde uno puede obtener ayudas si es que existen estas colisiones de nombre y después algunas preguntas frecuentes o dónde obtener más información. Entonces, vamos a partir definiendo primero qué es lo que son las colisiones de nombre. Supongamos que nosotros tenemos un entorno donde tenemos en nuestra organización una red privada que está configurada de tal manera en que nosotros tenemos un nombre de dominio que es interno a esta empresa o a esta organización. Este nombre de dominio, si por algún motivo el resolver local que nosotros podríamos tener en esta organización llega a salir de la organización, que es lo que comúnmente pasa, esto va a ser respondido con un dominio no existente, un NX Domain. Al obtener esta respuesta, aparte de introducir un poco más de carga en los root servers, el comportamiento del usuario se va a ver más o menos normal. Otro de los casos que podemos tener es que nosotros supongamos que tenemos esta misma persona que está trabajando en esa organización o que participa en esa organización y en algún momento sale de su organización y supongamos que su organización ya tenía bien configuradas todas sus cosas y los datos del DNS público no se habían afectado. Pero al momento de salir su organización no es reconfigurado su sistema o todavía está tratando de acceder a páginas o correos que estaban dentro de su organización. Y al tratar de acceder a su dominio, se encuentra que también sale a afectar y sale a buscar la información a los DNS públicos. Ahora, ¿por qué empieza a suceder esto? Lo primero es que hay una especie de separación de la lógica del DNS que está ocurriendo dentro de las organizaciones, lo que generalmente para nosotros los administradores lo conocemos como las vistas y que se da porque es por un tema de organización de recursos internos o tal vez porque hay algunos nombres que han sido adoptados por la documentación que uno estuvo completando al momento de configurar su organización. El segundo caso que genera esto es cuando nosotros tenemos las listas de búsqueda de dominios DNS de autocompletación que generalmente se entregan vía DHCP y que usa nombres cortos que no son nombres públicos en el área del DNS y que eventualmente terminan buscando lo que es el dato en la infraestructura pública del DNS que todos utilizamos. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos? Cuando nosotros tenemos estos nombres y estos nombres que están siendo accedidos al DNS y aparece un nuevo TLD genérico, se puede provocar que la respuesta que nosotros antiguamente encontrábamos con un NX domain, con un nombre no existente, ahora en el DNS público sí puede existir. Esto puede generar que tengamos unos problemas que, por ejemplo, el usuario pueda percibir que está obteniendo diferentes contenidos y que puede resultar en algunos inconvenientes. En el mejor de los casos, para el usuario esto debería ser una dificultad. Podría ser algo que le incomode o algo que lo haga demorarse un poco en su forma de interactuar con Internet. Pero en el peor de los casos, y es el caso que es más preocupante, es que puede haber fuga de datos y puede haber problemas de seguridad al empezar a coexistir esta dualidad entre el mundo que se supone que es una red de Intranet y lo que es el DNS público. Por lo tanto, se han creado unas medidas de mitigación desde el momento de la adopción de los nuevos GTLDs, que voy a describir a continuación. Primero, se ha tratado de rechazar aplicaciones que hayan llegado a ICANN, donde los nombres de los dominios sean demasiado genéricos y que tengan una alta probabilidad de riesgo. Eso ha generado que desde el momento en que se empezaron a introducir los nuevos GTLDs, apareciera en tres registros que hayan sido rechazados. Otra medida que se ha tomado es que existe una medida cautelaria de 120 días desde el momento de la firma del contrato del nuevo GTLD, en donde los nombres internos aún no pueden ser publicados. Esto quiere decir que, en el fondo, se está publicando que el nuevo top-level domain durante 120 días no active ningún registro nuevo para que así se puedan empezar a detectar y los operadores puedan saber que viene un nuevo TLD y puedan hacer los ajustes necesarios. También se han creado diversos canales de comunicación para reportar casos de emergencia, tanto vía formulario, vía web, algunos instructivos sobre qué uno podría hacer, correos electrónicos, para aquellos casos en que alguna persona pueda detectar que están teniendo estas colisiones de nombre. Y como último caso, se ha introducido en un periodo de 90 días, una vez que el dominio nuevo, el nuevo genérico, ha sido delegado, una interrupción, control interruption, que va a servir para poder ayudar a detectar estos casos en más detalle. Entonces, ¿de qué se trata esta interrupción controlada? Al momento del delegar el nuevo dominio genérico, se establece que el nuevo TLD entregue un set de respuestas para poder identificar qué está ocurriendo la introducción de este nuevo TLD. Esto quiere decir que se puede tener un control de interrupción con un wildcard en el top-level domain, para que pueda hacer un match sobre todos los nombres, o se puede hacer un set de nombres que son un poco más específicos, que pueden generalmente generar colisión. Esto está diseñado de alguna manera para que nosotros, como operadores, podamos ver cuáles son las consultas que están siendo filtradas hacia el exterior y lleguen a la infraestructura de DNS público. Y, en el fondo, buscamos que esto moleste y que se pueda reproducir y se pueda ver y se pueda detectar. Y, por otro lado, se está tratando de evitar que exista fuga de datos y que puedan ser perjudiciales. Para ello, se están dejando una serie de pistas, tanto en logs dentro del sistema DNS, como también para que los sistemas de IDS generen alertas sobre direcciones de espacio que sean un poco más extrañas. Para ello, se está ocupando la dirección 127.0.53.53, que esto vendría siendo una dirección de localhost, un loopback que es bastante curiosa, que su propósito es que la conexión falle para que se mantenga dentro del mismo computador que está ocupando el usuario y que, de alguna manera, tenga como un propósito que el sysadmin o el encargado de operaciones de IT pueda revisar y pueda ver qué es lo que está pasando. Otras pistas que se están agregando es que la respuesta para el registro MX diga que su DNS necesita atención inmediata, punto, el TLD en cuestión. Se entregue también una respuesta al registro SRB, que va a retornar también una respuesta muy similar a la anterior, y también un registro TXT, que va a decir una información de que ustedes necesitan revisar su configuración de DNS, y que lo más probable es que, si necesita más información, se le da un link para que puedan ir a revisarlo en el sitio de ICANN. Una de las preguntas más frecuentes es por qué no se utilizó IPv6 para hacer este control de interrupciones. Y bueno, la primera gran razón es que IPv4 tiene un barra 8 reservado solamente para lo que es el loopback. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que eso es un gran desperdicio, pero desde que se fundó Internet, esto ha sido así. Y esto genera que nosotros tengamos un espacio para poder jugar y para poder hacer este tipo de configuraciones. IPv6, en el momento, su diseño fue mucho más eficiente al respecto y solamente tiene un barra 128 para lo que es el loopback. La otra solución que podrían haberse presentado en el momento es que si hubiésemos utilizado alguna otra dirección IPv4 mapeada a algún otro lugar, pero eso generaría que hubiesen problemas de estandarización en la implementación, que diferentes sistemas operativos lo tomen de alguna u otra manera y finalmente el resultado a lo mejor no sería el deseado que nosotros esperamos. Si ustedes revisan una información de un archivo de zona de lo que vendría siendo un second level domain de interrupción de control, podríamos ver algo como esto, donde tenemos un label.tld apuntando en el registro A a esta dirección especial y los registros que les mencionaba anteriormente, que son el registro para el servidor de correo, el registro SRB y el registro TXT. Ahora, se ha añadido con el tiempo, se han dado cuenta que fue necesario agregar una nueva recomendación de agregar un wildcard al principio de esto para las subsecuentes consultas que pueden llegar a aparecer en ese mismo lugar. El estado actual de las interrupciones de control desde el sistema de monitoreo de ICANN, nos dicen que de los 344 TLDs que están teniendo el control de interrupciones, lo están haciendo en el second level domain, 70 están teniéndolos con el wildcard y cuatro de ellos aún no lo han implementado. Por lo tanto, se realizó una campaña de web ads para poder entender qué es lo que estaba pasando y poder saber cuáles eran las búsquedas. Y lo que se determinó es que alrededor de un poco menos del 9% de la gente está tratando de buscar información al respecto de esto, donde el keyword número uno es buscar esta dirección IP reservada. Hasta el momento, se han recibido 13 reportes sobre lo que vendría siendo este problema de colisión de nombre, donde siete de ellos estaban relacionados directamente con el registro search que se entrega vía DHCP. Cuatro de ellos pertenecían a personas que tenían un nombre de dominio que estaba saliendo hacia el DNS público desde su red interna. Uno fue detectado por un error de configuración y hay uno que hasta el momento no se ha sabido resolver por qué ocurrió. Una cosa que le importaba bastante a la gente del grupo de ICANN es que ninguno de estos casos fuera a provocar un daño contra la vida humana. Y hasta el momento no se ha detectado que ninguno de estos casos haya involucrado eso. ¿Dónde ustedes podrían obtener ayuda y dónde podrían buscar más información al respecto? Primero, ¿cómo buscar? Primero, la recomendación es que solamente utilicen información DNS pública con nombres de dominio totalmente calificados, los FQDN. Se revise bastante bien el tema de los search lists que uno está entregando vía DHCP, que sean search lists, que sean útiles y que no vayan a introducir más ruido del necesario. Y tratar de buscar dentro de las organizaciones internamente dónde se encuentran la mayor cantidad de dominios no calificados que hayan sido usados que tengan estos pequeños problemas. Hay una guía que en agosto de este año ICANN escribió para poder orientar a profesionales de IT que está en formato PDF, que ustedes la pueden ver ahí, donde entregan bastantes recomendaciones sobre qué hacer en estos casos o cómo enfrentar el problema. Si ustedes detectan que están teniendo este problema de colisiones de nombre, se les invita a que reporten el problema en el formulario que sale en el tercer link de esta diapositiva y que para mayor información consulten ICANN.org slash namecollisions. También pueden enviar un correo a customerservice arroba ICANN.org para poder hacer consulta al respecto. Por otro lado, si quieren saber qué es lo que viene a continuación y estar preparados por si les puede llegar a afectar esto dentro de sus organizaciones, hay una lista pública en formato CSV de los nuevos GTLDs que están siendo delegados, donde se incluye el nombre, la fecha del contrato y la fecha de delegación de estos nuevos TLDs. Y los invito a que si tienen cualquier otra duda, revisen este link ICANN.org slash namecollisions para que puedan ver mayor información al respecto o se la recomienden a otras personas que puedan estar sufriendo este tipo de problemas. Si no tienen consulta. Podemos dejar las consultas para el final. Así que muchas gracias, Mauricio. Aplausos. 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 Aplausos.